Algo en su manera de vivir La vida como nadie lo hizo Algo en su manera de amarme No quiero dejarla ya Ahora menos que nunca Algo en ella bien lo sabe Nadie la podrá igualar Algo en su mirarme dice No quiero dejarla ya Ahora menos que nunca Algo en su manera de hacer Solo puede y puedo pensar en ella Algo que en ella me ha enseñado No quiero dejarla ya Ahora menos que nunca Algo en su manera de sentir Las cosas que me dice Las cosas que me dice Están muy bien Algo en su manera de quererme No quiero dejarla ya Ahora menos que nunca Ahora menos que nunca No quiero dejarla ya No quiero dejarla ya No quiero dejarla ya No quiero dejarla ya Algo en su manera de hacer No quiero dejarla ya Algo que en ella me ha enseñado No quiero dejarla ya Ahora menos que nunca Algo en su manera de sentir Las cosas que me dice Está muy bien Algo en su manera de quererme No quiero dejarla ya Ahora menos que nunca Me pregunta si es amor No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo dudes, ya lo verás No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Me pregunta si es amor No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo dudes, ya lo verás No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé